En la selva me encontre En la selva me encontre Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asaa Ya si ya si 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 Y ha si ya esa 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 Y ha si ya si 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 En la selva me encontre En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza asa Ya sí, ya sí, 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 ya 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 sí,